Música Tras terminar el secundario, Pampita 41, tomó una decisión que pondría su vida de cabeza. Exacto, alejarse de la Pampa para probar suerte en Buenos Aires. Los primeros meses en la Ciudad de la Furia fueron duros. De hecho, estuvo a punto de regresar a su ciudad natal. El panorama de Carolina cambió cuando la conoció Pancho Dotto. A partir de ese momento, el hombre se puso su incipiente carrera al hombro. Ahora, la modelo recuerda sus primeros pasos con alegría. Le está muy agradecida, tienen un vínculo muy especial. Emocionada, Pampita compartió una foto retro. De cuando recién empezaba a modelar. Se la ve junto a Dotto, apoyada sobre un auto y junto a sus compañeras. ¡Qué recuerdos! Música